Ella se llama marihuana y siempre me hace volar Ella no es torsana pero también me pudo enamorar Ella me enloquece, ella me enloquece De mí me crece, no quiero que cece Porque es felicidad todo lo que a mí me ofrece No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, apague la luz Abre el descarga con mi cruz Oh na na na, you know that it's me terrible La la, la la, la la De mi cama y mi flat to the back I just come on and can go in the air Baby, they know that I ain't feel nobody Coming from the hood, I'm a G I'm a Dame, I'm a friend, give me weight if you got it Quiero marihuana, na, esa marihuana, na, eh Quiero marihuana, na, dame marihuana, na, eh Ella es papina, marihuana se llama Una luz eterna para negro, es falso, la ven como drama Sentimiento natural, lo que nos conforma Lo que deja proyectar ideas con una cierta calma Es mary marihuana, cuesta debo estima Porque ella me toma y ante todo me estás en la cima Asura y gaba hierba, no tienes rival Me dejas parcial, lo que siento por ti es normal Te quiero mal, eres fenomenal Soy un negro de la que hay adicto a ti como tal Es habitual dejarme animal, vital Que espera Rulando en la capital A veces me hago sueños fumando el Caribe Tengo a tope mis pulmones, sin ganas de pararle Cus como Picasso, pinta mi mundo en colores Estoy calentando motores Hay que como un ángel, no, y ni me, baby No, there I see nobody Coming from the hood, I'm a G I'm a Dame, I'm a Flame Give me weed if you got it Quiero marihuana, nana Es la marihuana, eeeh Tengo marihuana, nana Dame marihuana, eeeh Siento como invade mi carne Mi amor es eterno por el vacío Huyo en África, hachís mediterráneo Prendo la luz por el oscuro globo teráqueo Mejor que yo, eroneo No hay tiempo pa' la tiempo, hay que maquiar Algo más que un barril de petroleo Hasta la idea en tu conciencia Habemos, papá, Pablo Fumando con los magos en el establo Con el diablo, charlas nunca en tablo Porque le mortifico con todo lo que hablo Are como un ángel, manden del decimoplex Ser en tres, minuto crisis en We're looking to my face It's double air, party on my chest Are como un ángel, no, y ni me, baby No, there I see nobody Coming from the hood, I'm a G Give me a day, Mabafang, give me weed if you got it Quiero marihuana, na, esa marihuana, na, eh Quiero marihuana, na, dame marihuana, na, eh Adecomuna, gan in orte y mi we, baby Came porongo, abandon, baby Not really see nobody Shopping from the hood, I'm a G $%&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&... Quiero marihuana na, es la marihuana na, ey Quiero marihuana na, dame marihuana na, ey Quiero marihuana na, ey